Caliente si tú me sigues, yo soy más picante que el chile, más picante que el chile, picante. Es viernes y el cuerpo lo sabe, porque hoy les traigo las más picantes que el chile, chequera nomás. Comenzamos estas picantes de viernes con Dania Méndez, ex participante de la Casa de los Famosos, que nos está dando todo en esos pantalones de cuero abiertos y guantes negros. ¡Ay, súper picante, amiga! Esto fue para la revista People en Español, donde ella misma se cataloga como tu villana favorita. ¿Y ustedes qué piensan de esta villana sexy? Y seguimos estas picantes con una de las de siempre, mi amiguis Maripili, que la vemos como siempre sexy, 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 modelando su nueva línea de trajes de baño, que nos tendrá listos para encender este verano. Y aquí vemos como el participante de Top Chef VIP, Sebastián Villalobos, nos desea los buenos días. Mira, Sebastián, ¿cómo nos derrites con esos ojitos lindos que tienes? Sigue calentando la cocina de Top Chef VIP. Pues ahí están, las más picantes que el chile, y yo quiero saber qué opina mi gente. Voy a comenzar con estos muchachos. Vamos a analizar a estos picantes. Quiero que me los califiquen, por favor. Vamos a comenzar. Yo voy a decir, de una para mí, de todo. Número tres, número tres, número tres, número tres. Vamos de tres, dos, uno. Ok, Sebastián, pero no me pareció tan picante, la verdad. Maripili, estoy acostumbrada a verla bien picante, así no me sorprendió. Pero para mí, Dania, de verdad, dio como que fuego. Dio contenido, y dio contenido. Yo voy con número tres, número dos, y si no digo a mi amiga número uno, olvídate que... Yo estoy con Carlitos, para mí la más picante siempre será Maripili con estas voces. Así que yo los invito, mi gente, a que ustedes voten quién es el más picante en nuestras redes sociales, arroba en casa con Telemundo. Ahí les tengo ya las tres votitos listas para que ustedes me digan quién les gusta más. Ustedes mandan. Claro que sí.